¿Cómo es tan bonito de Youtube? Porque he subido un nuevo video por el canal Y... Tengo unos juegos Que les pueden interesar Si... Minecraft y Final Fantasy 1 Y como a mi me gusta Final Fantasy 1 No he subido ni uno al canal Yo he subido un puro error Pero... Digamos hoy al reto de 9 likes O 4 likes Subiré Final Fantasy 2 Pero Noche 2 He intentado repasarme No se crea Noche Final Fantasy 3 Y 4 Pero versiones completas Se los juro ¿Cuestan dinero o qué? Pero ya no me gasté dinero Para comprarlo Todo descargué y ya No tuve que pagar nada Apenas las cargas Yo no les... A ver... No les enseñaron a las personas A ver... No... No... ¿Qué es eso? Ay... Yo estoy muy acostum... Ustedes saben que estoy muy acostumbrado Al fanista que te dice Y bueno... A ver si... Voy a intentar pasarme hasta las 5, así que cuando ya se muevan estos animatrónicos, haré una pausa, 3, nos vemos en un minuto, ok, a 10, les dije que volvíamos en un minuto, y bueno, ya son las 2, no dije que hasta que se mueven, bueno, sí dije eso, pero bueno. Solo lo que hice, solo estaba haciendo una mentira, no sé por qué no se mueven, así que nos vemos hasta las 3, adiós, solo un minuto, adiós. Les dije un minuto, y apenas son las 3, no sé por qué no se mueven, sí, ya se mueven, y donde yo creo que estoy, se ve aquí. Y chica, no sé por qué ahora son, pero cuando llegué por aquí, oigan, oí la musiquita que pone Benítez 3, disc 4. Y bueno, yo les digo que en un día voy a utilizar este volumen, para que se espanten conmigo, solo vamos a intentar tener este volumen. Y bueno, ustedes saben que si llegamos a 4 likes, bueno, bueno, bueno. Esto ya me está dando mal pinta, no voy a hacer nada. Lo siento gente, que se me hace, por favor, por favor. Lo siento gente, que se me hace, por favor, por favor, por favor, por favor. 4 para ustedes, ay, el fondo de pantalla, pues, quise molestar un poco, estoy a chica. Digo, dejaste. Y bueno, hay un, una pausa. Te apuesto que más me va a pensar que lo llevaremos a la basura y lo va a tirar a la basura. Bueno, adiós. Bueno, dale like, suscríbete. Adiós. 4 likes y 9, si quieren la segunda parte. En todos los episodios que voy a subir, va a tratar de ver. Aquí. Arriba.